Hola Ya me cansé de estar en la piscina, tengo una sed Ay María, y esto acá ya también se acabó ¡Lucía! ¡Lucía, tráigame a Cerveza acá a la mesa! ¡Y rápido que tenemos sed! Siéntese usted, hermano Qué pena con ustedes Disculpen la ineptitud de mi esposa Ay mi amor, por favor, perdónenme muchachos Voy a ser mi intención, disculpenme, pero ya les traigo más, ¿eh? ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué hacéis parada? ¡Muévanse! 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 Ey, ey hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurrió hablarle así a tu mujer? Ay, el defensor de los afligidos Yo le hablo a mi esposa como se me dé la gana Para eso es mi mujer Y tiene que estar aquí para atenderme a mí Que soy su macho Déjala, que haga algo esa inservible Que se sienta útil Para eso es que sirve Mira, mi hija, no me demore nada Fuera el colmo que os hubiera demorado Es más, váyase para la cocina rápido y nos hace algo de comer Que dentro de poquito nos va a dar hambre Y mucho fío con lo que preparan O no vaya a ser que nos mande para el baño ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ya vas, Manuel! ¿Qué? ¿Cómo le ocurrió cicatrar a tu mujer? ¿Qué? ¿No le está gustando? Pues no, esa no es manera de hablarle a tu esposa Yo a mi esposa le hablo como se me dé la gana Yo soy el macho de esta casa y me tiene que atender Para vos son las esposas Y si no le está gustando, a maneradito Se me va de mi casa, que mi casa mando yo ¿Se va? No es eso, es que yo pienso que los hombres también podemos ayudar ¡Se me va de mi casa ya! Déjalo, déjalo que se vaya Mejor sigamos la fiesta usted ya ¿Qué te pasa? Cálmate, Luciana Es que eso no es Manuel, tienes razón Yo soy una estúpida, una y no te lo sirvo para nada No, 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 mira, mira, mira Aquí hay problemas, eh El realmente es que no te valora Tú eres una mujer con muchos valores ¿Qué te pasa? ¡Estás loco! ¿Qué estás haciendo si eres el mejor amigo de Manuel? ¿Qué te pasa a ti? Mira, date cuenta por ti misma Ay, Manuel, tú me gustas muy Y tú a mí, cosita rica Es que mira todo esto ¿Sí? ¿Te gusta todo esto? Me encanta No como esa insípida descoyuntada que tengo de mujer Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo eso? ¿Por qué? Si él te amara no te haría eso Mira, yo sé que él es mi amigo y todo, pero Él es un abusivo Él no te merece Yo tengo hermanas Algún día seré padre y no me gustaría que le hicieran eso a mis hijas Tú no entiendes nada Todos son iguales ¡Manuel! ¡Manuel, ¿qué estás haciendo? Qué veo, mi amor Aquí dejándole un abracito de amigo a Kevin Sí, claro Estás celosita, mi amor Mira, yo todo lo que hago para atenderte ¿Cómo me vas a hacer eso? Bueno, creo que este festejo se acabó Miquel y mi amor Mejor que te vayas Y tú, buena para nada Dejas hacerlo bien, permiso que te vas a quedar sola ¿Sí escuchó? Usé a dejar que esa mujer me trate mal en mi propia casa Ay, mi amorcito No le pare el bolas Ella es así Ella es muy queridita Ella es loquita Más bien, termina de limpiar la mesa Mi amor Es que yo te quería decir algo Es que yo quería saber ¿Por qué me trazas tan mal Delante de tus amigos? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hablaste tan feo? A ver, si usted cree que le voy a pedir disculpas Por lo que pasó Se jodió Porque no va a ser Todo lo que pasa Todo lo que le digo Es porque usted se lo gana, entiendan Ya, deja el show Entonces Yo te voy a prometer algo Yo voy a ir al salón de belleza Que me despilen el bozo La ceja Para que me arreglen los ojos Ay, ya, ya Déjese de las ridiculeces Pero voy a hacer ejercicio Sí Para ponerla más bonita para ti, mi amor Sí, mi vida Ya, 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 ya Déjese ridícula Ya Evítese tanta pendejada Que usted ni volviendo a nacer Vuelve a ser No Es que usted no inspira Ni un mal pensamiento Ya Metas eso en la cabeza Sos fea Y nada te va a arreglar Es más Ya ni ganas de dormir Me dieron acá Ay, mi amor Mi amor Mi amor, pero no es para tanto No, no te vayas Me voy a dormir a la otra habitación Mi amor, ¿por qué eres así? Ay, ya, déjese la bobada Échese a dormir Que yo también voy a ir a dormir Ahora sí te voy a conquistar, mi amor Para eso te demoraste tanto Quedaste más fea de lo que ya eres Pareces una payasa Venga, en serio ¿Qué te está pasando? Ay, pero mi amor Mira, me arreglé Me puse bonita para ir a la fiesta contigo Y tus amigos No lo puedo creer Que estés hablando en serio Mírate cómo estás Es que no notas La diferencia entre clase Elegancia A ver, ubíquese un poquito Mi amor, mi amor Pero mira, estoy hermosa Mira, me hice un maquillaje Que busqué en YouTube Para hacerme el maquillaje Arreglarme y verme bonita para ti Estoy sorprendida No sabía que en tu casa Habían payasos Qué tristeza, muchachos Qué pena con ustedes Se me cae la cara de la vergüenza Que tengan que presenciar Tremendo esperpento Amor, ¿no te gustó mi loc? ¿Cuál loc? Vos no vas a salir con nosotros ya Te quedas Antes de irte quitas Toda esa payasada Que te pusiste en la cara Acá, atá, atá, atá Ay, yo quiero ir Vamos Vamos, mire ¿Dónde te quedas? No Todo me sale mal Mira, no, no Estás hermosa En serio, se piensa que yo Así me veo bonita Es sumamente encantadora La belleza en realidad No es lo superficial Está dentro de todos nosotros Mírame Son los valores y los sentimientos Los que nos hacen ser Especiales Pero es que yo soy fea Asquerosa Inmunda No le gusta a nadie Y yo por dedo No sirvo para nada Mira, mira, mira No digas eso Es que no importa Que yo sea buena persona Manuel Yo no me amo Entonces aquí el problema No eres tú Sino Manuel Es Manuel quien no te valora Es de aprender a valorarte por ti misma No dejar que tu felicidad Dependa de los demás ¿Será? Sí Gracias Muchas gracias Hola, mi amorcita Te estaba esperando A ver, Lucía ¿Qué está ridícula es? Sé que le está pasando por esa cabeza Controles Eje de la payasada De ser tan ridícula Mi amor Pero es que yo me arreglé por aquí ¿Arreglé? Ni volviendo a nacer Se arregla, mi hijita Es más No me esperes esta noche Que yo por acá no vuelvo No, mi amor No, mi amor Ay, yo más bien No, no No, nada de lo que hago le guste a mi esposo Se devolvió Yo sabía que él tenía su corazoncito Ay, mi amor Ah, es usted Qué pena Hola Hola, ¿qué tal? Siento llegar de esta manera Pero Vengo a mostrarte algo Que es de demasiada importancia Mira Acabo de ver a Manuel con Kelly Ah Sí, yo 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 ya sabía que ellos estaban juntos Pues cuando él salió No lo imaginé Eso pensé Que iba a poner de hecho Pero No te desanimes Si quieres Te invito a tomar algo No, no Es que mire cómo estoy La verdad Qué vergüenza con usted Es mejor que se vaya Sí, por favor Mira ¿Hasta cuándo Vas a dejar de pensar en los demás? Piensa en ti mismo Vamos Así te relajas un poco No, no Es que no está bien Que yo salga con usted No Vamos Bueno, está bien, vamos Dale Si quieres Te espero Sí Voy a cambiar No, qué vergüenza Te espero Y así fue Como poco a poco Este hombre fue conquistando mi corazón Cada detalle Cada caricia Cada beso Y abrazo Me ayudó con mi autoestima Me cuidó Me inspiró Arreglarme mejor Y todo eso Fue haciendo que pronto Aprendiera a valorarme Como mujer Y como persona Todo eso fue mi apoyo Para lograr Alejarme de Manuel El cual nunca me amó Buenas Perdón por llegar tarde Pero como no estaba invitada Además creo que no soy vestida Para la ocasión Mi amor ¿Pero qué te has hecho? Me imagino que me vencí Cuál de fe Y ridícula Como siempre me lo dices Por el contrario Estás bellísima Manuel Y si estamos bailando Que aunque la mona Se vista de seda Mona se queda A ver Suélteme Que estoy hablando Con mi esposa Mi esposa Mi ex esposa Esto se acabó Cuando decidiste Irte con esta mujer Así que Como dice ella ¡Que siga la fiesta! Ahora sí me la van a pagar Par de traidores Ahora sí te vas a enseñar A respetar a las mujeres ¿Con qué cara? ¿Por qué con mi esposa? ¿Por qué con mi esposa? Porque tú Por estar pendiente De las mujeres de la calle Descuidaste la tuya Una mujer que vale oro Y ahorita que ya sabes Y ahorita que ya sabes Que estamos juntos Espero no te imprometas Que nos dejes Y un paz Esta es mucha basura Mi amor Mi amor Dile Nos conocemos de hace muchos años Dile que me amas Que este tonto idiota Está todo confundido Dile que me amas Ay sí Manuel Yo te amaba Pero en tiempo pasado Ahora quiero que te vayas A seguirte revolcando Con tu amante Kelly Yo de aquí no me voy a ir De aquí no me voy a ir Es más Mi amor Puedo olvidar todo esto Que acabo de ver Con este idiota Es más Te lo perdono Pero No me dejes Por favor Es que no tienes Que perdonarme nada Yo quiero que te vayas Recuerda Que esta es mi casa Que mis padres Me la dejaron de herencia Así que Vete No te quiero volver a ver más Eres una mala persona A mi se hizo mucho daño Manuel entiéndelo Vete ¿A qué hora escuchaste? Lárgate Coge tus cosas Y lárgate Ok Yo me voy Yo me voy Pero ustedes Todos Me la van a pagar Me la van a pagar Con ganas Lárgate por favor La pérdida Puede llevar a la reflexión Y al arrepentimiento Es un momento En el que nos enfrentamos A nuestras propias acciones Y omisiones Que los errores Sirvan para inspirarnos A ser más conscientes Agradecidos Y valorar a tiempo Las oportunidades